Me encanta en esta ocasión esta mujer de 89 años de edad que nos demuestra que lo increíble que es la vida a través de su cuenta de Instagram. Se trata de Kimiko Nishimoto. Tiene tres nietos y seis bisnietos. Vive en Japón y empezó a tomar clases de fotografía cuando tenía 72 años. En diciembre del año pasado, Kimiko tuvo otra exhibición en Tokio a la que muchos seguidores acudieron para disfrutar de sus obras impresas y en gran formato. Vean nada más qué maravilla de imágenes. Para que vean que Instagram no solamente de los Millennial, Yuri. Pues ahí está.